Cuando yo he caminado Y comprendo así que yo estoy de nuevo enamorado De nuevo enamorado Siento que estoy turbado con la idea de quererte Te hablo mas no te digo en realidad lo que yo siento La mano me tiendes y yo la acaricio Al mirarte comprendo que estoy de nuevo enamorado De nuevo enamorado Hace yo todo el milagro Soy otra vez dichoso El mundo vuelve a verme De nuevo enamorado Deja que se derrame sobre mi esa ternura Cura con tu alegría la tristeza que me abrumas Acéptame y deja Que vivo a tu lado Corresponde a este amor Que me siento de nuevo enamorado 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 Gracias.